... Esta es la parte de la conversión natural, que está formada por un basalto hexagonal de origen de flujo de lava. Su tamaño, su techo de arcos naturales y los escalofriantes sonidos producidos por los secos de las olas, le dan el ambiente de una catedral natural. El nombre gaélico de la gruta, Wambi, significa... ... los nombres de los antiguos y el poraza, en un encierro muy rápido, al menos a la carrera de 2 minutos, en el 5 segundos. 4 patas, tienen un cuerpo alargado y plano, formado por 21 segmentos o anillos, con un par de patas en cada uno de ellos. Pueden llegar a medir desde unos 4 milímetros hasta los 30 minutos. Sí, sí. De acuerdo eso... ¡Tonemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!